¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis mi gente bonita y preciosa? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien, bienvenidos un día más al canal y bueno pues yo hoy os traigo un vídeo, un vídeo de labiales de labiales low cost de la marca Wet n Wild que son clones, clonazos diría yo, de los labiales de MAC de algunos labiales de MAC entonces bueno pues sin mal rollo voy a empezar el vídeo y así vamos viendo los labiales, vamos hablando y vamos viendo qué preciosidad como el que llevo puesto bueno pues aquí tengo 6 labiales de momento tengo 6 labiales de la marca Wet n Wild en concreto de su colección Megalass que es súper amplia, es una gama súper amplia y son clones como ya os dije de algunos labiales de MAC la verdad que os tengo que ser sincera y os tengo que decir que yo no sé mucho que conozco esta marca la conozco gracias a unas compañeras que bueno pues me han hablado sobre ella y bueno pues yo he pescado con algunos productos de Wet n Wild y me encanta ya os lo iré enseñando pues poquito a poco hoy vamos a ver los labiales deciros si no lo sabéis que Wet n Wild es una os lo digo porque yo tampoco lo sabía es una de las marcas low cost número uno en Estados Unidos desde hace ya como 38 años y aquí a España llegó ahora 2 o 3 añitos y además es cruelty free o sea que está muy bien y aparte calidad precio estupendamente y vamos a swatchear aquí labiales vamos a ver vamos colores divinos bueno vamos a comenzar a swatchear los labiales y vamos a empezar a verlos este es el primero mirad que bonito es el que tengo puesto y se parece un mogullón también a mi color de uña como veis el packaging es súper básico y bueno aquí en la parte inferior vale por la parte de abajo lo que nos viene es el número del labial a ver si mi cámara quiere enfocar bueno nos viene el número del labial y el nombre y lo que no me gusta os lo voy a decir porque lo voy a abrir y así ya lo veis no me gusta que el labial no baje del todo sino que se quede así ¿por qué? porque al cerrarlo con la tapa tenemos que tener cuidadito no se nos vaya a escachar pero por el resto o bueno la tapa ve y se va ensuciando pero por el resto muy 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 bien el precio lo voy a dejar por pantalla como siempre y así vais viendo vamos a ir swatcheando bueno por aquí tenemos el swatch de este labial del Pinker Ball y bueno este es el clon de MAC del Charter Box y bueno por aquí os estaré dejando una fotito por pantalla para que veáis que se parecen un mogollón y tengo que deciros también que estos labiales no contienen plomo bueno pues aquí tenemos otro labial y este es el tono Coraline como estáis viendo y es un color salmón neón ya sé que parece un tono rojo tirando anaranjado pero no, no lo es aquí tenemos el swatch y bueno este está entre dos dos tonos de MAC entre el morán y el Vegas Gold y bueno os pondré las fotitos aquí quizá uno es un poquito más suave el otro es un poquito más fuerte está entre esos dos ¿vale? otro tono que tenemos aquí del labial es el Cherry Boom y no os lo voy a enseñar por aquí bueno os lo puedo enseñar pero no lo vais a ver porque mi cámara no quiere enfocar está enfadada y bueno por aquí tenemos el swatch es precioso es un borgoña precioso este es un clon del The Diva de MAC y me encanta tienen una pigmentación de verdad increíble de buena duran como 4 o 5 horas perfectamente si es verdad que si comes que si bebes pues se va un poquito pero siempre se queda labial y con un poquito de retoque lista es más cuesta quitarlo y luego lo veremos vamos a seguir vamos con otro tono vamos con este con el Cherry Peaking mirad que bonito es este tono cereza precioso mirad que bonito es y este es el clon de Glycer Bomb de MAC bueno vamos con otro vamos con el tono Carol Gold este que vemos aquí este naranja cálido precioso mirad el swatch que bonito y este es el clon de Glycer Bomb de MAC bueno pues os traigo el último labial que tengo de Wet n Wild de la gama Mega Last y es este el Just Pitsy un rosa nude precioso un rosadito que no tiene el tono bajo tiene un tono subidito mirad aquí es precioso bueno todos lo son y este es el clon del Babette de MAC me encanta y eso que yo con los nude no soy muy tal pero me encanta y bueno estos son los seis labiales que tengo de momento de de esta colección de esta gama de Wet n Wild ya tengo ya el ojo echado en unos cuantitos más porque me gustan bastante la diferencia de precio ya habéis visto que es bastante considerable también evidentemente nunca van a ser igual que los de MAC pero bueno para ser low cost están súper bien y ahora os voy a enseñar que me los voy a intentar quitar para que veáis cómo cuesta quitarlos bueno pues yo estoy aquí con una toallita que la fui a buscar y voy a empezar a quitar para que veáis cómo cuesta aquí tengo la toallita vale que quita lo más grande vale pero los tonos que son más suavecitos los quita más vale más rapidito pero es que mira me estoy restregando y todo eh y los que son más fuertes siguen estando ahí siempre se nos va a quedar en el labio veis veis la mano siempre se nos va a quedar siempre un poco de labial no se va del todo y eso es genial porque luego te lo repasas y listo y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando muchísimos muchísimos besotes enormes besotes para todos y para todas y bueno que más os digo que nos vemos muy prontito muy 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 prontito mua